Hola amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. ¿Sabías que Carolina del Norte es considerado como uno de los mejores estados para vivir en los Estados Unidos? Si quieres saber por supuesto cuáles son las razones y los por qué. Estos datos debes quedarte hasta el final de este video, me llamo Rock Maris, así que comencemos. Cuando buscas un lugar para vivir, siempre piensas que sea el lugar ideal. Es decir, que sea bonito, que tenga buenas fuentes de empleo, de buen clima y por supuesto, que no sea tan costoso para vivir. Y dentro de los 50 estados de Estados Unidos, obvio que siempre vas a querer pensar en Miami por sus playas y buen clima, o en Nueva York por ser conocido como la capital del mundo y su estilo de vida urbana. Pero si te digo que al sureste de los Estados Unidos se encuentra uno de los estados que posee una excelente calidad de vida, con uno de los mejores climas del país, además donde puedes disfrutar de hermosas playas, montañas nevadas, y que además se encuentra en la mitad del este de los Estados Unidos. Lo que la coloca en una posición estratégica. Hoy te venimos a presentar Carolina del Norte. Y es que en este video te vamos a demostrar el por qué Carolina del Norte es uno de los mejores estados para vivir, ya que es uno de los más balanceados. Ya que en un reciente estudio que estuvimos leyendo, Carolina apareció en el medio, ni en los más costosos, ni en los más baratos, pero obviamente tiene sus ventajas geográficas también que lo deja increíblemente posicionado y sin hablar de los costos de vida que todavía son muy accesibles. Bien amigos, y para que tengan en contexto por qué Carolina del Norte es considerado uno de los mejores estados para vivir en los Estados Unidos, por supuesto, debe saber cuánto es el coste promedio anual que deben tener en su bolsillo. Y aquí dice que el coste total de consumo debe ser $43,959 dólares por año. Pero si quieres saber cuánto es más o menos estipulado y desglosado, déjame decirte que aquí sale que la vivienda y servicios públicos es alrededor de $7,335 dólares anuales, el cuidado de salud de $7,179, los alimentos y bebidas, no restaurantes, ojo, es de $3,630 y los bienes como gas y energía alrededor de $1,139 dólares. Ahora, todos los demás gastos personales son alrededor de $24,661 dólares. En total, los habitantes de Carolina del Norte pueden necesitar alrededor de $3,663 dólares para vivir aquí en este estado. Bien, chicos, y para seguirles dando datos, vamos a hablar de la renta. Lo que a muchas personas les preocupa es la renta. Así que vamos a decirle aquí cuáles son esos números. Y dice que un tipo de estudio en Carolina del Norte promedio es de $892 dólares al mes el costo de una renta de este tipo de estudio. Ahora, si vamos a la de una habitación es $942 dólares, dos dormitorios serían $973 dólares, tres dormitorios son $1,115 dólares y cuatro habitaciones son $1,452 dólares. Y llegando al final con cinco habitaciones serían $1,844 dólares al mes. Así que dejen aquí todos sus comentarios si están de acuerdo que estos precios son los correctos. Bien, amigos, y ahora para hablarles del clima, denme decirles, si ustedes miran, las personas que están detrás de mí pueden observar la manera en la que están vestidas. Y por supuesto, aunque estamos grabando este video en los primeros días de noviembre, definitivamente nuestro clima es bastante privilegiado. Porque no es un frío extremo ni tampoco tan caluroso como Miami. Resulta que si tú comparas North Carolina con los estados de arriba como New Jersey y Massachusetts, para allá está cayendo una nevada súper gigantesca. Sin embargo, aquí disfrutamos de un clima espectacular en estos momentos. Y vamos a hacer una pausa en este video para recordarte que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal, es totalmente gratis. Y si activas allí la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. ¿Sabías que la población hispana de Carolina del Norte ha ido creciendo? De un 5% en el censo del año 2000 al 8% en el censo del 2010 y alcanzó un 11% en el último censo del año 2020. Bien, amigo, y como detallito, mira, esto que está acá no es un bombero, no señor, no es un bombero, son una estación de fiestas, señora, una rumbita móvil, y sí, porque mira, a pesar de que estamos en temporada fría, la rumba no se detiene, porque aquí no está haciendo tanto frío, como ya lo mencioné el rumbario anteriormente. Mira, esa gente está lista para salir a beber, porque hoy es sábado y la gente está dispuesta a rumbear. Si hablamos de la seguridad, déjenme contarles que muchas de las ciudades de aquí de Carolina del Norte han aparecido en los estudios como las mejores ciudades para vivir en los Estados Unidos. De hecho, Raleigh, Apex y Wayfores han aparecido como una de las mejores ciudades, inclusive más seguras para vivir en todos los Estados Unidos. Así que no se preocupen, porque como pueden ver a mis espaldas, no van a tener ningún problema cuando salgan a jugar con sus hijos o simplemente a dar un paseo. Ahora hablemos de empleo. La verdad es que Carolina del Norte eso sí tiene muchísimo y es trabajo, ya que aquí es uno de los estados de mayor alta demanda en tecnología, ya que por lo menos acá donde estamos nosotros ahorita, que es el triángulo, que es con lo que compete entre Raleigh, Chapel y Durant, están las empresas de tecnología más grandes como Microsoft, Rehat, inclusive Apple ya compró terreno aquí para abrir y Amazon está por todos lados y muchas empresas de fabricación. Y ahora si vamos a la parte de construcción, lo que es servicio, hay muchísimas, las ciudades de tanto Charlotte como Raleigh y los mismos condados alrededor están expandiéndose muy rápidamente. Así que cuando vengas acá, lo más que vas a conseguir es empleo. Déjenme decirles ahora lo privilegiado que está ubicado geográficamente el estado de North Carolina y es que contamos con montañas que las puedes disfrutar tanto en la nieve, en el verano con hermosas cascadas y ríos y por supuesto en el otoño con un cambio de colores espectacular. Si quieres algo más cálido, también contamos con unas playas maravillosas y por supuesto también tenemos desiertos y por supuesto que también contamos con lagos, ríos y bosques. Si quieres disfrutar de mucho contenido con respecto a todas esas maravillas que nos brinda la naturaleza aquí en North Carolina, te vamos a dejar más adelante unas tomas porque hemos disfrutado de todos esos ambientes naturales en nuestros recorridos y viajes. Y déjenme hablarles ahora de la posición estratégica en la que se encuentra el estado de Carolina del Norte y es que si tú quieres viajar hasta Nueva York, solamente te va a tomar 8 horas de manejo. Ahora, si tú te quieres trasladar hacia el otro lado y llegarte hasta Miami, vas a manejar tan solo 12 horas. Pero déjame decirte un secreto, si no quieres manejar y quieres irte en tren, puedes hacerlo desde aquí, desde Rally North Carolina hasta Nueva York o tal vez desde aquí hasta Miami. Si quieres ver más acerca de eso, también tenemos un video porque viajamos desde aquí hasta Nueva York en tren. Y también recuerda seguirnos por todas nuestras redes sociales, tenemos Instagram, TikTok y por supuesto Facebook para que estés al día donde estamos grabando esos videos para ti. Bien amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado toda la información de por qué North Carolina es uno de los mejores estados para vivir aquí en los Estados Unidos. Así que recuerda que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal porque es totalmente gratis. Y si activas la campanita, YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este o de todas nuestras aventuras. Así que no olvides compartirlo para que muchas personas más lo vean. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!